Nada más mucho ruido, de repente explotó algo. ¿Había personas adentro? Tres. ¿Tres personas? ¿Ya salieron? Sí, las tres ya salieron. El señor parece que quedó lesionado ahí. Ah, ¿sí? Tenía una hija y otro muchacho y le pensaron a salir. El señor ya fue que llegaron los bomberos y lo sacaron. Con quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo, así es como terminó un hombre de aproximadamente 52 años de edad luego de que su finca, ubicada sobre las calles Loma de Tapalpa y Loma de Tecolotlán en la colonia Loma Dorada de Tonalá, se viera inmersa en un fuerte incendio. Los hechos ocurrieron al filo de las tres de la madrugada y fueron vecinos contiguos a la finca siniestrada quienes comenzaron a generar los primeros reportes, dando cuenta a los bomberos tonaltecas sobre un fuerte incendio que consumía la parte alta de una vivienda en donde se presumía había personas atrapadas. De inmediato, los tragahumos se trasladaron hasta este lugar en conjunto con paramédicos municipales. Al confirmar que las llamaradas provenían del interior de una recámara de la planta alta de esta finca, se procedió al ingreso forzado para comenzar a atacar las llamas. En cuestión de segundos, bomberos lograron rescatar del interior de la casa a un hombre que presentaba múltiples quemaduras y que debido a las heridas no le era posible salir por su propio pie. Luego de controlar la conflagración, se procedió a su extracción para después ponerlo en manos de paramédicos municipales. De acuerdo a la información preliminar entregada por los cuerpos de emergencias médicas, el hombre identificado como morador de esta vivienda presentaba quemaduras en casi la mitad de su cuerpo, principalmente en su espalda así como en sus extremidades. Al precatarse de la gravedad de inmediato, fue estabilizado y posteriormente llevado a su puesto de socorros más cercano para hacer una valoración exhaustiva y llevarlo luego hasta un hospital de primer nivel. Sobre el incendio, hasta el corte informativo se desconocen las causas. Únicamente refirieron que el hombre al momento del siniestro se encontraba solo. Sin embargo, los cuerpos de emergencias hicieron una revisión a fondo dentro de la vivienda con el objetivo de descartar más personas lesionadas. Al interior de la finca se consumieron gran parte de ropa en desuso, cortinas y muebles diversos de esta casa habitación. Serán las investigaciones posteriores las que determinen qué fue lo que originó las llamas, pues vecinos afirmaron haber escuchado al menos tres explosiones luego de ver una intensa columna de humo. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.